Pues antes de seguir un poco con las preguntas que tengo preparadas sobre este tema, ¿nos podrías contar un par de leyendas que a ti te gustan mucho, por ejemplo? Todo el tema de los loberos me flipa, que es como que antaño en los pueblos se relacionaba mucho con los lobos, o sea, domesticaban casi a los lobos, iban al campo, se hacían amigos. Te quería preguntar también si a raíz de esto crees que se pierde, se está perdiendo el interés por el folclore a algún familiar o lo que sea, porque crees que aquí no tenemos como ese afán o esas ganas de buscar nuestro propio folclore. ¿Tu estilo ha surgido de forma natural o lo has ido buscando, lo has ido rematando con referentes? ¿Cómo ha surgido tu estilo? Irina, ¿cuál es tu opinión sobre las IAS de arte? Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Hoy os traigo a una persona muy especial para mí porque es una persona que me inspira en el mundo del arte, de la divulgación, del folclore. Ella es buenísima, a mí me parece una persona buenísima en todo lo que hace, tanto a nivel artístico, las composiciones, su estilo propio, me parece increíble. Y además hace un trabajo de divulgación espectacular que creo que además es muy importante, como ya hemos hablado alguna vez por aquí. Y nada, sin más dilación os quiero presentar a Irina Irundel. Espero haberlo pronunciado bien, que sé que es francés, pero... Sí, sí. Bueno, en realidad se pronuncia como Irundel, pero bueno, en francés también digo Irondel o Irondelle o... Librarbegrío, con eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí, espero que estés cómoda, a gusto y bueno, vamos a empezar un poco con las preguntas. Como ya te he comentado un poco antes, para que la gente lo sepa, vamos a dividirlo en tres como siempre, un poco para conocerla a ella, saber sus gustos, etc. Luego hablaremos un poco sobre el folclore, porque me interesa tratar ciertos temas. Y ya por último, pues la parte más artística, más de ilustradación. Así que nada, la primera pregunta que le hago a todo el mundo cuando viene es, ¿qué música escucha? Pues yo la música... La verdad es que escucho un mogollón de música, o sea, soy muy ecléctica en ese sentido. Pero sobre todo me gusta la música folk, así como también de diferentes culturas, por ejemplo, escucho mucho Edmund Garner, Lorena McKennie, también me gusta un poco el country o folk americano, tipo Johnny Cash, Karen Dalton, Doug Watson, también mucho de folk de aquí, como Rodrigo Cuevas, Bayuca, Luarna Lubre, un poquito así mix. Y luego, por ejemplo, de repente igual te escucho C. Tangana o Rosalía, o sea que amplitud en ese sentido. ¿Piensas que de alguna forma la música folclórica está evolucionando un poco al mainstream? En el sentido de, por ejemplo, tuvimos a las sungueiras, creo que se llamaban. Es que estoy horrible con las pronunciaciones, lo siento. Bueno, yo tampoco, creo que son sungueiras, pero... A Bayuca y a Rodrigo Cuevas sí que las escucho y sí que me gustan, y cuando las escuché a ellas dije, pues es un rollo más o menos similar, ¿no? Y como que me da alegría que algo surgiera un poco de algo oculto al mainstream, porque al final, yo siempre que veo Eurovisión, pienso, lo que molaría que cada uno trajera música folk de su propio país, ¿no crees? No tan genérico quizás. Yo de Eurovisión alguna vez que lo he visto, siempre los que más me gustan son esos, los que tiran un poco por el folclore. Me parece que hubo una, hace dos años, una que era de Ucrania o algo así, o de por ahí, Ucrania, Rumanía, que tenía una música muy chula. O sea, siempre me molan, me suelen molar los temas esos. Y sí que es verdad que sobre todo a raíz de lo de las sungueiras, como se está poniendo más en valor y están saliendo como muchos grupos que además están como funcionando esto del folclore con igual la electrónica o una música más actual, en plan para llegar a más gente. Y ahora es que me parece, me parece muy chulo que a veces hay más gente que escucha este tipo de música. Sí, yo creo que es un buen camino a seguir, porque al menos se muestra, ¿no? De alguna forma un poco más moderna para las nuevas generaciones. Vale, pues dicho lo de la música, te quería preguntar, ¿tú juegas a videojuegos? No, en videojuegos estoy muy pez. He jugado cuando era pequeña con mis primos, lo típico de Altec, Sonic y poco más, y ahí me quedé. Y la Game Boy, el Pokémon con la Game Boy Color. Y ya está, no he vuelto a tocar videojuegos. Y mira que, dado a lo que me dedico y tal, hay mucha gente que me ha dicho, oye, tal videojuego, mírate, que te va a molar, ahora está todo el mundo con lo de Blasphemus, que tiene como mucho folclore, que te puede gustar, pero se me hace un poco bola, porque ya de por sí no suelo tener mucho tiempo de otras actividades tipo leer, ver películas, series, ya si encima me lío con videojuegos, no me da la vida. Vale, pues en vez de videojuegos te quiero preguntar, ¿cuáles son tus películas favoritas o tus géneros favoritos? Pues de películas, lo mismo, o sea, es que consumo bastante cine, bueno, dentro de lo que me permite mi tiempo, y yo qué sé, o sea, desde clásicos a películas un poco más, así un poco, que se salen fuera de los indies o fuera del mainstream. El género western, las películas huesteras, también me molan muchísimo, tanto las antiguas como las que se han ido haciendo hasta ahora, es un género que no muere nunca, siempre están haciendo películas sobre el tema. Y bueno, un poco eso, o sea, me gustan todas. Hablando también de lo del folclore, hace poquito vi que me gustó mucho, la última de este director vasco, ¿cómo se llama? Ay, es que es un malísimo para los nombres. Sí, Paul... Paul Urquijo. Paul Urquijo, sí, Irati, ¿no? Irati. Me encantan las... Que había visto de L.R. Mentari, que también me moló en su día, pero Irati me gustó mucho. Pero vamos, veo un poco de todo. Sí, sí, a Urquijo le quiero traer, ¿eh? Porque ya le he hecho dos panar y parece que han molado, o sea, que a ver si viene, porque creo que también es bastante... Bueno, te voy a preguntar eso, ¿qué opinas tú de las películas así un poco más de folk? En el sentido de... Bueno, ahora se está poniendo un poquillo de moda, aunque me gustaría más películas de las que hay. El folk horror, que son, por ejemplo, La bruja, El hombre en el norte, ¿no? Que son de Robert Deters, pero luego también tenemos, por ejemplo, Midsommar. ¿Te gusta Midsommar? Pues fíjate que no me gustó mucho. Otra que también me la había... O sea, a nivel visual me flipó. Lo que son los planos, todos los detalles, esto del folclore de allí, e incluso las ilustraciones que usan... Es que no recuerdo muy bien, la vi hace ya tiempo, pero salen como unas tipo de ilustraciones... Con lo del oso y todo eso, ese diseño de ilustraciones, no sé qué ilustrador o ilustradora lo ha hecho, pero me mola muchísimo. Pero lo que es la película, como que me pareció que realmente toda la historia en sí como que era una cosa que ya se había hecho muchas veces, lo del tema de las sectas y tal. Por ese rollo me gustó más la de... ¿Cómo se llama? ¿El hombre en llamas o...? El hombre de mimbre, puede ser, que es la que se ha inspirado. Esa. Y fíjate que es más antigua, pero me dio como más mal rollo. O sea, me gustó bastante más. Me parece muy curioso porque vi en tus historias que fuestes a una fiesta de la primavera aquí en Madrid, por el norte creo que era, que era bastante similar a lo que se había en Midsommar, con el tema de la cruz lleno de hojas y las chicas vestidas como con flores. Sí, lo de las mallas de Colmenar Viejo, que llevaba como años queriendo, pero de esto que siempre tienes cosas que hacer o no puedes o por cuestiones económicas dices, bueno, no me puedo permitir el pagarme, el irme hasta allí. Y justo se me alinearon los astros este año y fui para allá. Y, bueno, al final es que es una festividad que tiene muchas raíces paganas. Entonces es como muy típico y tiene como muchos elementos comunes que se suelen dar en toda Europa. Lo que dices tú de las flores, las figuras estas como de las mujeres, las niñas que empiezan a entrar en la adolescencia o en ese paso a mujer, que es también como un florecimiento o como sinónimo de la primavera. Entonces eso es como muy curioso que todos esos elementos y ese burullo de cosas se siga haciendo aquí, aquí a Los Pasos, en Madrid. Y es como una festividad también muy curiosa porque se engalanan a las niñas, se las llenan de flores, se hacen como una especie de altares que también recuerda un poco a las vírgenes y estas cosas. Y a mí me recuerda también un poco a las efigies de las damas celtas ibéricas de antaño. Y eso se las pone en el altar y se tienen que quedar como quietas, inmóviles y sin sonreír durante no sé cuánto dura, igual es como hora y algo, dos horas o así. Y alrededor hay más niños que van pasando como una escudilla y un cepillito y te pasan así como el cepillito y te dicen para la malla, para la malla, que es muy guapa y muy galana y la tienes que dar como una propinilla o un dinero y te dan una florecilla o algo. Y bueno, ese dinero lo sacan las familias para pagar lo que es los altares, las ropas de las niñas, pero es una pasada y la verdad es que es súper bonito. Y es como una tradición como muy solemne también entre los propios niños, las familias. Es una festividad muy curiosa. ¿Es una cosa pública? O sea, yo podría ir el año que viene, por ejemplo. Sí, además yo pensé que iba a haber como más gente que fue este año en planca porque yo con la gente me agobio mucho. Digo, a ver si está muy lleno o tal, porque es una cosa que se ponen... Este año eran cuatro o cinco niñas, nada más. Entonces, como en una callecita o en dos callecitas está todo como muy junto. Y claro, yo pensando, digo, como hay mucha gente, son dos calles, pero tampoco tiene mucha afluencia. Yo creo que iba a haber más. Sí que había como mucha gente de fotografía, fotógrafos con las camas, porque al final el cargo es como algo muy visual y muy llamativo. De hecho, varias fotos de años pasados me parece que han ganado el premio press de documentación o no sé qué, o de National Geographic o algo así. Pero sí, o sea, cualquiera puede ir, es estar pendiente de las fechas, las horas en las que las niñas se ponen y ya está. Bueno, pues a ver si el año que viene voy porque la verdad es que lo que mostrabas tú me parecía increíble que estuviera ahí y en cierta forma muy oculta. O sea, yo no he oído de esto jamás. Sé que en otros países sí que se hace, pero aquí en Madrid, por ejemplo, no tenía ni idea. Sí, y bueno, luego también hay algunas otras zonas diferentes de España que también se hacen varias cosas. Había una que es que no me acuerdo dónde era. En el vierge puede ser. No me acuerdo exactamente, tengo muy mala memoria. Pero se visten a los niños como con motivos vegetales. Se les ponen como un montón de ramas y cosas y parecen como tipo duendecillos llenos de plantas y también pasean. Luego también está el tema de los mayos en sí, que son los árboles que en muchos sitios se talaban por la noche y se levantaban y arriba se ponían como unas tiras o algo también para celebrar la primavera. Y bueno, y aquí en el centro de Madrid también se hace lo de las mayas, pero sí que es como, no es tan solemne ni tan, o sea, es como un poquito más de relajado porque yo estuve también por curiosidad. Y sí que las niñas están como en pequeños altares, pero bueno, sonríen, se mueven, se sientan, se ponen a hablar, es como más extendido, no es tan ritual como lo llevan en Colmena del Viejo. Guau. Luego hablaremos un poco sobre esas tradiciones, si se están perdiendo o de dónde vienen. Yo ahora mismo estoy en mi salsa porque a mí estas cosas me encantan y estoy como, ahora mismo estoy como un niño pequeño escuchando tus historias. Bueno, has mencionado lo de la fotografía y otra cosa a mí que me parece muy llamativo en tu Instagram es que todo es estética. Haces unas fotos que a mí visualmente me encanta verlas porque es como, todas siguen un mismo patrón de color, pero a la vez está todo muy, o sea, es como muy no me sale ahora la palabra, bueno, que está unido. Entonces, te quería preguntar si la fotografía es un hobby tuyo que también tienes aparte o si tienes formación. Pues no, yo mi fotografía, me lo han dicho alguna vez, en plan, la fotografía te gusta, no sé qué, digo, yo es que me veo muy pez porque yo realmente no entiendo nada de fotografías. Hice un, sí que hice como un taller cuando estaba en el instituto, un taller de fotografía de esto de revelado tradicional que me gustaba mucho, en plan lo de los líquidos y tal, en el cuarto, pero nada más, o sea, no he vuelto a tocar, además el tema de cameras que para mí un fotógrafo bueno significa tener una cámara, entender la cámara, saber cómo tocarla, las luces revelados, un mundo que yo no tengo. O sea, yo tengo el móvil, mi punto de vista, tiro fotos al tuntón, la retoco y lo que salga. Hay gente que sí que me ha dicho mucho lo de fotografías muy chulas o por qué no te compras una cámara o pruebas y tal. Tengo un compañero que también le gusta mucho la fotografía y se compró hace relativamente poco una cámara que la verdad es que hace unas fotos alucinantes, pero yo no me veo. O sea, yo simplemente el tema de cargar con la cámara, abrirme un mundo nuevo, que tener que ponerme a investigarlo y tal, me da mucha pereza. Yo conociéndome, sabiendo que voy siempre con lo mínimo en la mochila para no llevar peso, digo, es que luego la cámara por miedo a que me la robe, no a olvidarse, digo, no, no la voy a llevar. Hombre, supongo que al final, aunque son dos mundos diferentes y el lenguaje es diferente, la composición ahí está, quiero decir. Al final, cuando compones una ilustración, cuando compones una imagen en una foto, tienes que saber ciertas cosas y quizás eso lo tienes tan interiorizado que cuando haces la foto queda tan guay por eso. Supongo, no lo sé, también se te digo como el retoque, el retoque también hace mucho, que le da un poco más de vivilla que si estuviera solo en la foto sin retocar. Pues mira, ahora que has mencionado lo de que, bueno, lo que hiciste es como, pues eso, una época de fotografía en algún estudio, te quería preguntar cuál es tu formación, que has estudiado tú, y a qué te dedicas ahora, en plan un poco la trayectoria. Pues sí que hice bachillerato de artes y luego cuando lo terminé me planteé estudiar alguna carrera, pero por experiencias de otras personas y tal, me dijeron, si te metes a bellas artes, realmente no vas a aprender mucho porque tampoco se enseña la gran cosa. Luego, a la hora de salir al mundo, tampoco te sirve de mucho el título a menos que quieras meterte a profesor, o algo así, porque luego si quieres ser ilustradora, diseñadora gráfica o tal, realmente lo que cuenta es tu portafolio. Y bueno, me dio como perecilla y al final lo que hice fue, estuve en las escuelas DIP, que no sé si la conoces, que es como de ilustración, diseño, hice un curso de estos como mix, diseño, publicidad, cómic, que me sirvió sobre todo muchísimo a nivel digital, porque yo entonces no tocaba el digital, de hecho era como, era hasta reacia a todo lo digital, era como, no, 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 yo en tradicional, no sé qué, mis profesores tenían ahí conmigo de, Irina, por favor, suelta el ratón, porque me acuerdo que me costaba tanto que no cogía ni el lapicero de la tableta, intentaba pintar con el ratón, me costó ahí bastante, pero ahora no sé vivir sin la herramienta de lo digital, que me ayuda muchísimo. Y nada, y después de esos, que fue un curso de tres años, pues nada, pues salir al mundo y buscarme las habichuelas, como digo yo. Y a mucho pico y pala, porque sí que durante bastantes años me tuve que estar trabajando en otras cosas, mientras trabajaba en ilustración. Recuerdo que tuve un año que fue como muy plof, que ni toqué un lapicero, que estuve trabajando, me metí en un trabajo de estos de ocho horas diarias y en plan la cabeza, llegaba a casa, no me daba para más, fue como un año sabático a nivel creativo, que no toqué nada. Y eso, ahora mismo sí que llevo como varios meses viviendo solo de la ilustración, que bueno, es un éxito. Bueno, de vez en cuando sí que cojo algún trabajillo para que me dé un extra, que siempre viene bien. ¿Y cómo llegaste al mundo del folclore y de la divulgación? O llegué o ya estaba, porque es que es una cosa que, lo que es, por ejemplo, al fin y al cabo también el folclore son muchas cosas de leyendas, cuentas, cuentos y todo esto, y yo es una cosa que eso desde pequeña lo consumo. O sea, yo me acuerdo de ir a la biblioteca y había varias, me parece que era de Anaya, de la editorial Anaya, había como varios libros que eran como de leyendas y mitologías de diferentes culturas. Estaba romana, la rusa, había uno que era también de cultura, no sé si era asturiana o no sé qué, y yo eso me encantaba. O sea, que un poco me viene desde ahí y luego yo seguir estudiando por mi cuenta y leyendo y al final metiendo todo eso en mi trabajo y en mis ilustraciones. Es verdad que tú, yo cuando te sigo en Instagram y en Twitter y tal, veo que sí que haces un poco también leyendas de otros países y tal, pero me parece muy destacable cuando haces un trabajo sobre España, porque al final no hay apenas gente haciéndolo. O al menos a este nivel de reconocimiento sí que hay gente que estudia folclore y saca libros, pero quizás de la forma ilustrada que lo haces tú, Javier Prado y poco más, ¿no? ¿Tienes algún referente en ese sentido que te incitara a decir, pues mira, ahora voy a hablar yo de esto también? Pues la verdad es que a nivel de mezclar lo que dices tú, ilustración, con todo esto, alguien habría, supongo, ahora mismo no tengo ningún referente que me venga a la cabeza, pero ya te digo, para mí fue como una fusión natural el mezclar, porque al final acabo mis ilustraciones y todo lo que yo hago es como un mix de obsesiones y salió esto y sí que es verdad que yo, por ejemplo, sobre todo empecé como a enfocarme y encarrilarme más con esto, con el primer proyecto que fue el librito de efemérides ilustradas, que fue a raíz de un reto del Intuber, o como lo llamo yo el Tintubre, que es como en octubre, antes hacía más, ahora ya ha dejado un poco de tener tanto movimiento y tanta caña como tenía antes, ya no merece tanto la pena hacerlo. Pero bueno, sobre todo cuando empezó era como un reto de para hacer en octubre un dibujo al día. Entonces yo esto empecé a hacerlo como de normal, un dibujo a tinta al día y tal, y después de hacerlo un par de años así dije, bueno, esto ya está, voy a ponerme otro reto que sea hacer estas ilustraciones, pero con una temática y embarcarlo todo eso en que sea más el reto en sí un proyecto. Y el proyecto fue este, de reunir cositas de curiosidades, anécdotas, personajes y cositas así históricas y leyendas de diferentes localidades de España e ilustrarlo. Y sí que a raíz de hacer yo ese proyecto, sí que empezaron a salir un poco más de, bueno, imagino que también habría proyectos antes, pero sí que empezó a haberse un poco más. Por ejemplo, Javier Prado, que me comentas tú, yo le conozco porque él me contactó a mí después de yo hacer el efemérides, que me dijo que él se había basado en mi proyecto para hacer luego el suyo de los monstruos. Así que bueno, es un poco ahí que se ha ido haciendo bola y la verdad es que encantada de que cada vez haya más gente. Bueno, de hecho ese año también el que hice yo, recuerdo que había otra chica, ay, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaba, que también hizo como, lo único que no le ponía texto, pero también estaba basado como en leyendas, y en cositas de aquí de España. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora del nombre de ella. Pero bueno, luego surgió también el de Nemi, que hizo también un bestiario. O sea que bueno, al final esto y lo del folclore es una cosa que a mí me gusta mucho, pero cada vez se está como poniendo más de moda o cada vez crea como más interés y está muy guay eso. Bueno, tiene que ser un orgullo para ti porque al final has marcado un poco como, pues como una, eres una referencia, ¿no? Un camino a seguir para otros ilustradores que al final también les gusta esto. Y yo siempre lo digo que al final con ilustradoras como tú, pues como hemos dicho antes, blasfemos y cosas así, al final anima al resto de mentes creativas a decir, joder, aquí también tenemos contenido, podemos sacar cosas que no sean solamente, ahora voy a hacer un libro de mitología japonesa, que está guay, pero mola también hablar un poco de lo local, ¿no? Te quería preguntar si tienes algún proyecto personal ahora mismo. Pues, a ver, tengo cosillas ahí, run run en mi cabeza. Si se puede decir, claro, si no, no te preocupes. Claro, no, a ver, una de ellas es, bueno, no es personal, personal es compartido con una amiga que es guionista, bueno, que de hecho he hecho varios cómics con ella, que es la guionista de Ellas iban sin sombrero y el de Maruja Mayo, que son dos cómics que hice con ella. Tenemos ahí un proyecto a medias para hacer un cómic e intentar moverlo por ahí. Luego, hablando de cómics también, tengo yo también ahí uno en la cabeza con una historia que, lo que pasa es que un cómic es una movida, es que no sé, no sé ni por qué lo pienso lo de los cómics. Pero, bueno, luego aparte también de, a partir de lo del santoral, también tengo idea de a ver si puedo intentar sacar una especie de tarot o baraja con las ilustraciones y con el tema del santoral. Pero, bueno, cosillas ahí un poco en el aire y además es que siempre me están surgiendo cosas de encargos y tal, y al final voy cogiendo encargos. Lo voy cogiendo encargos y realmente es que luego tampoco me queda mucho tiempo libre para proyectos propios que no estén remunerados así a priori. Claro, eso es complicado cuando tienes que sobrevivir decir, venga, voy a hacer ahora cinco horas de una ilustración para mí. Exacto. ¿Y tienes algún proyecto que te gustaría hacer? En plan, aparte de los que has nombrado, que puedas tener personales, ¿hay alguno en el que te haría especial ilusión participar? Por ejemplo, leí que te gustaría en algún momento hacer un cómic western. No sé si sigue siendo así, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, eso me molaría. O, bueno, yo qué sé. Sí, aparte de algo... Eso, que no sé por qué me enredo con lo de los cómics realmente, si luego los cómics llevan un montón de tiempo. Pero sí, un cómic tipo western me molaría muchísimo. Bueno, cualquier... Todo lo que sea ilustrar, cuentos, novelas, sobre todo si son temáticas de estas que me molan a mí o de folclore o algún bestiario o alguna cosa así de cosita de aquí de España me molaría muchísimo de ilustrar. Bueno, mencionando, por ejemplo, otra vez a Paul Urquijo, igual hacer algo también como de diseño de algún tipo de película de estas también relacionadas con folclore de aquí o también me molaría mucho. Cosillas. Sí, sí. Bueno, veremos qué hace Irina en un futuro. Vamos a ir un poco ahora con... Ahora, ya que te conocemos un poco mejor, vamos a ir con la parte de folclore, un poco más. Te voy a hacer una serie de preguntas y, bueno, quiero saber tu opinión, ¿no? Que al final tú estás bastante metida en ello, por lo que veo. Pero bueno, vamos a empezar un poco por lo básico. ¿Cuál es tu proceso para recopilar información? Porque al final son leyendas, ¿no? Muchas son de pueblos y tal. ¿Cómo te informas tú de todo esto? Pues la verdad es que como principal fuente, internet. O sea, soy de... Porque muchas veces tenemos como la idea de que, bueno, en internet hay como un montón de cosas, de que sí que es verdad que puede haber como muchos textos que se hayan ido haciendo bola y pasando de una hueva a otra y al final sean falsos o cualquier cosa. Pero eso también pasa en los libros, que hace poquito, por ejemplo, investigando sobre el santo San Isidro, había un libro que era como muy serio y tal, como con un montón de referencias y fuentes y había como un detallito de la reliquia del mantel de San Isidro que se sacaba a tal día, no sé qué, y yo investigando y dije, bueno, pues esto tengo que ir a verlo. Ahora estoy como a tope con lo de los santos e investigando todo eso, sigo ahí como en la bola, aunque ya el libro lo he sacado, yo sigo ahí dentro. Parte 2. Sí, y llamando, claro, llamando a la colegiata de San Isidro, a la otra colegiata en donde ponían el libro que estaba en mantel. Entonces me decían, pues no sabemos, no sé dónde ha sacado esa información, pero aquí no tenemos dicho mantel o eso no existe o no sabemos, preguntaremos, no sé qué. O sea, que muchas veces también en los libros tenemos como la creencia de que al ser un libro es como más seguro y también nos la pueden colar por ahí con algunos datos. Entonces, bueno, yo intento sacar info de todos los sitios donde puedo, principalmente ya te digo internet porque es como lo más accesible. Luego aparte tiro mucho también de bibliotecas, me paso la vida en bibliotecas, mirando libros, que de ahí es donde me suelo apoyar más. Y luego, pues eso, sí que si es algo que tenga tiempo de hacerlo, sí que me gusta, pues como esto lo de San Isidro, coger y llamar o llamar al sitio, preguntar. Luego también en viajes, también siempre que puedo, también informarme, preguntar si es en museos o de alguna cosa que me interese, ir también por ahí preguntando. Viajes es una cosa que in situ no puedo hacer tanto, también por nivel de nuevo tiempo y economía, de investigar tan a pie o investigar tan de campo. Pero sí que es una cosa que me gusta. Pero bueno, eso, principalmente internet y libros. ¿Cómo de difícil lo ves? En el sentido de, al final, claro, si cualquier persona busca mitología griega, por ejemplo, va a tener grandes fuentes de información sobre mitología griega. En este caso, en lo local, en España, ¿lo ves sencillo o hay que rebuscar mucho? Sí que hay algunas cosas que igual se te quedan como, algunos temas que igual se te quedan un poquito cortos, pero sí que es verdad que sigue habiendo como mucha documentación. Hay muchos escritores y folcloristas que han estado escribiendo sobre ello. Yo hace poquito estaba leyendo un libro de Caro Baroja, que tiene un montón de estos temas de folclores, ritos, costumbres. Luego, por ejemplo, también hay algunas revistas que en internet se pueden encontrar todo el catálogo. Hay una que se llama Folclore, de hecho, creo que se llama así, tal cual, que tienen un sinfín de números de revistas desde el año Catapún y tocan un montón de estos temas. Luego también hay muchos podcasts. Hace poquito descubrí también otra revista que, ¿cómo se llamaba? Ay, la otra no me acuerdo. Es que la he descubierto hace dos días. Pero también son como unas revistas que se centran un poco en todos esos temas. Así que sí, si investigas bien y te gusta y sabes dónde mirar y a quién leer, sí que hay bastante documentación y mucha gente que se está encargando de mantener esto vivo y recoger estas tradiciones o ritos que muchas veces son familiares o orales y tal y si no se acabarían perdiendo. Guay, guay. Pues antes de seguir un poco con las preguntas que tengo preparadas sobre este tema, ¿nos podrías contar un par de leyendas que a ti te gustan mucho, por ejemplo? ¿De leyendas...? O ritos o lo que sea. Cualquier cosa de este rollo. Bueno, igual soy un poco repetitiva porque tengo ya un hilo en Twitter y tal, pero uno de mis favoritos es la leyenda o que está basado también como en una historia real que es de la lobera de Llanes. Bueno, todo el tema de los loberos me flipa que eran como personas que antaño en los pueblos se les relacionaba mucho con los lobos, o sea, domesticaban casi a los lobos, iban al campo, se hacían amigos, o sea, estaban en contacto con ellos, aprendían con ellos y tenían mucha relación con estos animales y de hecho muchos lo que hacían es que los educaban para amedrentar a la gente en las poblaciones, como que los azuzaban a los vecinos y tal y por las noches a los rebaños y a cambio ellos les decían a los vecinos, mira, yo os quito a los lobos si me dais o comida o alojamiento o dinero, entonces eran un poco como la mafia italiana, pero con lobos. Y bueno, una de ellas era Ana María de Llanes, que fue una chica que, bueno, sus padres murieron, una casa que era huérfana, luego era la séptima hija, que esto es muy curioso, que en muchos sitios existe como la creencia de la maldición del séptimo hijo o que ese séptimo hijo, mira, ahora estoy también leyendo para un viaje para Escocia y se habla mucho también por allí de que los séptimos hijos tenían como una segunda visión que les servía para ver a las hadas o a los seres etéreos. Bueno, pues esta Ana María de Llanes pues eso, era séptima hija y tal y fue como de familia en familia, sufrió muchos abusos y lo que hizo fue lanzarse al monte y allí entabló también contacto con los lobos. Luego también tenía como contacto con otra mujer de otro pueblo que decían que era bruja y luego tuvo otra temporada que estuvo con unos pastores de vacas, unos vaqueiros y estuvo viviendo con uno de ellos sin estar casado. Entonces, bueno, todo esto con las habladurías de la gente y tal, lo que hicieron en el pueblo fue que la denunciaron a la Inquisición. Entonces la detuvieron y yo creo que lo que la salvó un poco fue confirmar ella y decir, sí, mira, o sea, soy bruja y hablo con los lobos y los lobos son demonios y que sí a todo lo que me digáis, pero estoy muy arrepentida y voy a ser una buena cristiana a partir de ahora y yo creo que por eso la soltaron y dijo que nunca más volvería a entrar en contacto con los lobos y tal y sobrevivió por ello. Y luego hubo también como otros loberos interesantes, que había uno que se llamaba el tío Jerónimo, que me parece que era de Granada, que iba con sus dos hijos, que la gente decía que se transformaban en lobos y los hijos en lobeznos y que luego no se volvió a saber de ellos, decían que una vez que el padre se había muerto, que lo más probable es que los hijos, como no sabían volver como a su forma humana, se quedaron convertidos en lobeznos y vivieron en el monte. Y luego estaba Pere Torrent, también, que es otro que la Inquisición lo pilló y ese no tuvo tanta suerte como Ana María y sí que se lo cargaron, lo ejecutaron en la horca. Pero bueno, es curioso también que las figuras estas de los loberos e incluso Carlos III, creo que fue, como que los prohibió, prohibió como estas figuras, estaban como muy así, como vigiladas por la Inquisición. Pero entonces esto, o sea, has dicho que era uno de los personajes de Granada, ¿era por toda la península ibérica? Sí, por ejemplo, esta era en Granada, sobre todo en zonas montañosas, la lobera, que es de Llanes, era del norte y también se daba mucho por Francia. También hubo varios loberos y casos de estos en Francia. O sea, que sí que es algo que está, de alguna forma, basado en hechos reales, ¿no? Porque para que se expanda tanto, ¡guau, es increíble eso! ¡Qué chulo! Y, pero, o sea, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Epoca medieval o un poco antes? Pues no tanto, igual era siglo XVIII. Ah, o sea, que ya es tardecito. O incluso XIX, me parece que hay algunos casos. Había uno, lo que pasa es que no me acuerdo mucho, pero hay hasta foto de uno de ellos, o sea, que igual era el XIX o así. ¡Qué guay, qué guay! ¿Y de estos cómo supiste su existencia? ¡Uf! Pues no recuerdo de dónde, o sea, esto leyendo, como leo tanto, pues al final acabas llegando a las cosas y dices, uy, esto qué curioso, voy a coger de aquí, voy a tirar del hilo y de una cosa a otra y vas por ahí. ¿Y sabes? Bueno, yo soy bastante fan de los lobos y de hecho siempre digo que quiero traer a una bióloga experto en lobos, entonces ya estoy como muy de lo que me estás contando. Pero, claro, esta gente, los loberos, estaban ocultos o de alguna forma se sabía quiénes eran y estaban ahí. ¿Sabes cómo funcionaba más o menos su sociedad? Porque me da sensación de que es como una especie de, a ver, no tan así, pero como los vampiros, que sabes que están por ahí y se juntan entre ellos pero no se mezclan o quizás sí. Yo esto no sé si contactarían entre ellos o no, por ejemplo, Ana María, ya te digo, tenía como contacto con otra que decían que era bruja o no sé qué, pero yo creo que la mayoría eran gente que era como un poco misántropa y prefería estar un poco más en el monte y tal y por eso ya los tenían como un poquito de la gente de los pueblos en plan este que es el rarito que anda por ahí más en el monte con las alimañas que entre las personas, ¿sabes? Y ya por ahí les tenían de que luego a la mínima los denunciaban. Entre eso y luego la historia esta que no sé si será verdad de que muchas veces hacían chantaje a la gente con lo de azuzarles a los lobos. Pero entre las poblaciones sabían, entre los vecinos sabían quiénes eran claramente. Qué guay, qué guay. Yo claro, yo cuando escucho esas historias digo, tío, tienen que hacer una serie de esto, una película. Una película, sí. Por favor. ¿Tienes algún otro tipo de leyenda o personas así? Porque hay una cosa que te quería preguntar y era sobre la veracidad del folclore porque al final muchas historias se supone, o sea, sí que están basadas en hechas reales, ¿no? Que quizás se exageran con el tiempo o por ejemplo hace poco yo fui al Valderán y vi que había un gigante que vivía en una montaña que la gente decía que medía súper alto pero claro, yo estaba pensando en cuánto medía la gente de esa época y lo alto que podía ser él y digo pues es que a lo mejor el tío media 1,85 y claro, los romanos que medían 1,50 le venían como un gigante pero al final son historias que se van pasando de tiempo a tiempo y se decoran o se exageran. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Tienes alguna historia así que esté basada en hechos reales pero que se haya ido como inundando un poco de magia como la de los loberos? Sí, bueno, a ver, yo creo que también la magia y la gracia de todas estas cosas es esa fina línea entre la realidad la ficción y cómo se ha ido haciendo bola y la gente ha ido añadiendo sus cosas a mí eso es lo que más me gusta el no saber si es real o no. También tengo la creencia de que toda leyenda tiene como suposito de realidad a veces es como más evidente y a veces hay como más pruebas de ello y otras veces menos. Por ejemplo, también hay otra historia que yo tengo en mi libro de Frémerides que es el caso de un médico que había en Cuenca que se llama Eugenio Torralba bueno, se llamaba además es más o menos de la misma época del siglo bueno, este era anterior este creo que era del siglo XV o así y eso era un médico que empezó a interesarse un poco por o cuentan que empezó a interesarse como por las artes mágicas la negromancia las cosas así oscuras y aparte de eso pues seguía ejerciendo de médico y curando gente y curó a un no sé si era un franciscano o algo así y este hombre para agradecerle que lo hubiese curado le regaló al médico un duendecillo un duendecillo que se llamaba Zaciel creo y por lo visto ese duendecillo o demonio o geniecillo lo que hacía es que le daba como mucha sabiduría al médico le iba contando todas las cosas por lo visto también tenía como premoniciones y y eso le iba contando todo y el médico en vez de callárselo pues como era como que le gustaba mucho presumir y tal pues iba por ahí a todo el mundo diciendo que tenía el geniecillo metido en casa y que le iba contando las cosas entonces de nuevo la gente lo que hizo fue denunciarle a la inquisición y sí que es verdad que hay en la biblioteca nacional está el proceso inquisitorial de este señor de este médico que le estuvieron torturando y tal para sacarle toda la información y ya el médico dijo sí pues es que tengo un genio pero en realidad es un demonio no sé qué otro igual que dijo pero no volveré a invocarlo no volveré a hablar con él y bueno se cuenta que le metieron en prisión y hay gente que dice que eso que le dejaron salir con la condición de que no volviese a invocar al demonio ni volviese a tener tratos con él y otros dicen que acabó muriendo en prisión pero los procesos de inquisitoriales ahí están en los registros entonces algo de verdad hay también es que entonces creían como de las las brujas la brujería y todo esto los procesos están ahí aunque sea algo un poco fantasioso la gente creía ello y tenía ese posito de realidad hace poco yo fui a un a un tour de estos a un free tour que te explicaban un poco de leyendas sobre Madrid y nos explicó que gente por brujería en la inquisición ha muerto muy poca o de hecho creo que era una cifra bajísima ahora mismo no sabría decirte pero yo pensaba que eran más de 100 fijos y no había que bajar más y mira que la inquisición la tenemos como pues eso como una entidad que que se cargaba a mucha gente claro al señor este de que la acusaban de brujería o de que exactamente o de tratos con el demonio o cosas así sí supongo pero sí que es verdad que aquí en España tenemos así como lo de la inquisición y aquí en España sí que es verdad que no o sea casi no ejecutaban a la gente por estas cosas el tema de brujería y tal eran las ejecuciones eran más en la zona de Alemania estos sitios en Noruega también hubo bastantes casos Rumanía por ahí qué guay qué guay bueno yo sé que me podría tener todo el día escuchándote contar leyendas y leyendas ¿tienes alguna alguna más que quieras antes de continuar alguna que te guste o alguna cosilla algún rito yo también soy como muy me encanta todo el tema de la el mundo y la mitología vasca todo lo que es del país vasco que es como una cosa como con vida propia y como cultura propia parece que un poco salido de no sé dónde pero todo eso me encanta o sea los dioses que hay allí tipo bueno la clásica Mari que es como como una diosa de allí de la mitología de la mitología vasca que tiene como pareja Sugar que es una es una serpiente luego también está el Basajao que es como que lo llaman el Yeti Vasco que es como un protector de los bosques y dicen que es también como el artífice de la ganadería y que llegó la ganadería y como muchos tipos de inventos a los hombres luego también están los tipos de geniecillos que hay también por allí como Eate que es un genio como de las tormentas del fuego de todas esas cosas también de ahí del País Vasco me encantan además que estuve estuve hace dos años igual ya estoy deseando volver porque me encantó además es que allí el rollo que lleva la gente el respeto la reverencia todo esto de la naturaleza de la mitología que lo siguen manteniendo vivo me moló mucho que guay a mí es una cosa que me sorprende mucho que bueno yo que estoy intentando un poco investigar investigar en la época sobre todo romana o prerromana me sorprende la cantidad de mitología que hay en el norte de España y quizás según vas bajando quizás eso se va un poco difuminando o se va quizás trasladando a la época un poco posmedieval por ejemplo si vas a Galicia o Asturias siempre te vas a encontrar con duendes pues eso trasgos se habla de dragones de brujas tal pero por ejemplo si vas a Andalucía ya se habla de otro tipo de criaturas y de otro tipo de seres mitológicos yo te quería preguntar tú que estudias bastante mitología y folclore ¿no ves como una correlación siempre entre todas las culturas? ¿qué dices tú? joder es que esto podría ser tal personaje en la otra mitología por ejemplo en Asturias creo que es en Asturias o por el norte en Cantabria hay un personaje que se llama el Noberu que es su nombre que va en una nube y va con un sombrero de copa y tal siempre que lo buscas en internet todo el mundo te pone la misma imagen de Odín y tú lees su descripción y dices joder es que es Odín no crees que como mucha relación y es como bonito ver encontrar similitudes entre diferentes culturas por los ritos que hemos dicho lo de la primavera en todo Europa sí es muy curioso porque al final son cosas que se han ido pasando se van pasando de cultura en cultura de país en país y al final hay como muchos nexos comunes sí que hay cosas que igual dices esto como es posible por ejemplo el tema de el clásico en la Biblia lo del diluvio universal eso está como en casi todas las culturas lo del diluvio que dices es algo que es una historia que ha pasado realmente hubo en su día un diluvio como muy fuerte que o sea a veces son cosas que como ha llegado a esta historia hasta aquí o por ejemplo el ejemplo que te he puesto antes lo del séptimo hijo que yo estaba buscando o sea encontrando cositas ahora buscando cosas de Escocia que dices tú allí en una isla en Escocia perdida como les ha llegado esta información pues eso es muy curioso pero hay como muchísimas similitudes luego lo que dices tú de los dioses mira con lo del santoral también por ejemplo hay muchos santos que te pones a investigar y dices la historia de este santo me recuerda mucho a la del dios no sé qué pero también es normal por la sincretización del cristianismo y de las religiones paganas o sea que al final siempre hay nexos pero sí es muy curioso incluso leyendas específicas por ejemplo en el santoral tengo una leyenda de uno de los santos que es no me acuerdo como se llamaba Sancadón o Sancados o algo así bueno que es como la típica leyenda de alguien que construye o que quiere terminar de construir un puente en una noche y llega a un acuerdo con el diablo para que el diablo le ayude a construirlo y el diablo le dice que vale pero a cambio de quedarse con la primera alma que pase por el puente y siempre suele ser como un gato o un animal o sea de que la persona consigue construir el puente en una noche o el acueducto me parece que en el de Segovia el acueducto de Segovia tiene como una historia parecida con lo del demonio y eso y siempre es como que quien ha construido el puente se busca el ingenio de decir pues si te vas a quedar con un alma pues pongo un gato o un animal o que pase un ratón en vez de una persona y por ejemplo ese detalle de esa leyenda está como en un montón de sitios lo de las construcciones y como ese ejemplo hay bastantes muchísimo me parece súper interesante cómo cómo se extiende la cultura y al final se acaba como adaptando al pueblo que al pueblo que llega a ti qué parte te gusta más del folclore las leyendas los ritos la música cuál es la parte que más disfrutas tú buscar todo yo creo es que lo que has comentado es que me gusta todo lo de los ritos me gusta mucho el tema de las costumbres o pequeñas supersticiones tipo yo qué sé el poner un un clavo hacia arriba en una puerta para que esto no venga la tormenta o estas pequeñas cositas que antes eran como como muy hogareñas así familiares y se pasaban de que lo hacía la abuela o el abuelo y ya se quedó esas cositas me encantan sobre todo eso que tengan que ver con cosas así materiales y pequeños detalles eso me mola mucho y bueno el tema leyendas en sí ya te digo mitología es que todo todo me encanta pues mira ya que comentas lo de los ritos crees que están bastante integrados en nuestra sociedad a día de hoy todo este tema de supersticiones o tradiciones que a lo mejor mucha gente las hace por costumbre porque lo hace su padre pero no sabe exactamente que se lleva haciendo siglos crees que está bastante integrado depende también de las zonas hay zonas que claro si son más más rurales o más de pueblos sí que se siguen se siguen usando mucho lo que dices tú por ejemplo también de la diferencia entre los pueblos o sea la mitología y tal del norte con el sur también es que creo que bueno en el sur también hay como muchísimas leyendas y cosas pero me da la impresión no sé igual también es cosa mía de que en el norte ya te digo País Vasco Galicia Asturias es como más cerrado es como muy bellos y todas estas cosas como que las valoran mucho las conservan más y sí que hacen por por pasarla a los hijos pero sí por ejemplo aquí en Madrid también en Madrid hay como quedan ya poquitas cosas de estas porque es como una ciudad mucho barullo hay como mucho cúmulo de gente que viene de mil sitios o sea quedan ya poquitas cosas castizas de Madrid que sean de aquí entonces eso depende de las de las localizaciones pero pero sí que hay muchas cosas que que nos siguen quedando y las hacemos sin darnos cuenta por ejemplo también o sea refiriendo de nuevo a mi santoral esto es muy de sobre todo en Cataluña y esas zonas pero aquí alguna vez también se hace lo de cuando pierdes algo hay un santo que es Sancucufato y lo de Sancucufato Sancucufato los cojones te ato y es como poner como en un pañuelo dos piedras las atas los cojones te ato hasta que encuentres lo que he perdido o algo así entonces si has perdido algo hay que poner dos piedras en un pañuelo las atas hasta que el santo decida recuperarte lo que has perdido o volver a encontrarte lo que has perdido entonces lo de satas de nuevo entonces hay cosas así que sí que se siguen haciendo claro es que al final hay cosas que están tan integradas que yo creo que ni nos damos cuenta y yo creo que pasa lo mismo con la religión cristiana que al final lo mismo muchas festividades como vienen de adaptaciones paganas tampoco tampoco sabemos exactamente de dónde vienen simplemente las asumimos y de hecho te quería preguntar también si a raíz de esto crees que se pierde se está perdiendo el interés por el folclore quizás ahora quizás ahora justo ahora parece como que ha ido un poco para arriba pero estos años atrás ¿qué opinas de esto? no desde luego es una cosa que es como que se está revalorizando muy muy actualmente como tú dices porque años atrás no o sea como siempre había gente que le interesaban estas cosas y tal pero no tanto no era algo que interesase tanto así a nivel por ejemplo leyendas lo que has dicho tú de la guía de curiosidades de Madrid o de cosas así de leyendas eso antes igual ya no se hacía tanto pero sí bueno ahora ahora se se está llevando bastante más y al menos está bien eso que ahora sí que existe ¿por qué crees que es? porque hay un montón de gente y yo el primero a mí me encanta el folclore de fuera pero mucha gente le encanta pues eso la mitología nórdica la mitología japonesa griega egipcia que son como como grandes mitologías ¿no? y y apenas se interesan por la de su país apenas se interesan por el folclore por las leyendas que se puede encontrar en su propio pueblo mismamente si preguntas quizás a algún familiar o lo que sea porque crees que aquí no no tenemos como ese ese afán o esas ganas de buscar nuestro propio folclore a ver yo creo que como todo porque cuando tú estás igual en contacto con algo lo ves todos los días o es como que no le damos valor o no nos damos cuenta mira justo esta mañana creo que ha sido que he visto un vídeo de estos en Instagram de un extranjero diciendo cosas que no entiendo de Madrid y salía el McDonald's de la Gran Vía que no sé si sabes cuál es sí, lo ubico el edificio súper antiguo súper bonito realmente entras por dentro y parece una especie de palacete y hay un McDonald's y digo ostras yo a mí esto me pasó en Bélgica que en Bélgica veía edificios antiguos que dentro tenían un kebab y yo decía pero qué horror esto o sea cómo hacen esto y por ejemplo lo del McDonald's de aquí de la Gambia no me había fijado nunca digo es verdad es lo mismo pues con la con lo del folclore yo creo que pasa pasa un poco lo mismo que al final como es algo nuestro no lo valoramos ahora sí que se está valorando más pero sí que hasta ahora había como como muy poco interés y por ejemplo ahora que me he metido también en el tema de santos y tal me he dado cuenta de todo esto con la religión que la religión el cristianismo igual dentro de unos años también se revaloriza que al fin y al cabo también es es cultura es leyenda es folclore es nuestro y eso sí que sigue siendo como un tema que no se toca también porque aquí en España está como muy vinculado a lo político la religión es como muy de derechas que hoy en día hasta como cosas y si eres un católico lo que sea decirlo pero a mí es una cosa que me explica y fíjate que me creaba también hasta animalversión por esto mismo que te digo porque está como muy politizado y lo tenemos asociado a como algo casposo y tal pero es súper interesante y hay un montón de leyendas relacionadas también de ritos y costumbres es como todo un mundo entonces bueno por esa parte no entiendo que lo que antes pasaba con el folclore puede estar pasando ahora con con el cristianismo y que bueno pero de todas formas a la gente que nos gusta el folclore y las leyendas solemos empezar casi más con las cosas de fuera que con lo nuestro yo también ya te digo que empecé con muchos libros de folclore o mitología o leyendas de Rusia de hindúes y al final pues hasta que te das cuenta o alguien te muestra o acabas leyendo algo de aquí dices oye pues esto es súper interesante y es nuestro y no nadie me lo había contado también es como igual sobre todo antes una falta de nadie me había contado esto yo no sabía que esto existía y estaba aquí también yo creo que es no sé qué opinarías tú que es por el bombardeo constante de cultura que nos viene de fuera que a mí me parece bien o sea a mí me gusta como digo pero es verdad que consumimos miles de películas de series de videojuegos de tal de otras mitologías y de otro folclore de otros países y aquí sin embargo hay muy poco de hecho lo que hemos dicho antes Urquijo a mí me parece un genio solo por lo que está consiguiendo a nivel divulgativo y además que sus películas a mí me gustan mucho es lo que hay pero a nivel divulgativo digo joder es que ese es el camino a seguir es que yo creo que si haces eso si acercas todo el folclore de una forma un poco más tirando a la cultura pop pues eso series, películas o las ilustraciones que haces tú y tus artistas yo creo que entra que entra bastante bien porque al final es por eso delante a la población y decir mirad aquí tenéis esto que también es muy guay y encima es nuestro aquí hay contenido pero hay un tema que tú ya has comentado que te iba a preguntar justo que es precisamente si tú no tienes como cierto temor o si notas cierto prejuicio hablar de estos temas aquí en España porque tú cuando dices folclore español enseguida hay mucha gente a la que se le puede nublar la cabeza con uy 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 cultura de que folclore de que me parece que está muy politizado como dices tú o al menos me da como esa sensación de decir a ver si la gente se piensa que al decir folclore español solo me estoy refiriendo a la tauromaquia o el flamenco y no o sea en absoluto tú que tú tienes o sea tú piensas que hay algún tipo de prejuicio a investigar un poco sobre esto por ello porque está politizado quizás con el folclore no me pasa tanto pero igual es porque igual estoy como tan dentro y también sigo tanta gente y hablo con tanta gente como dentro del rollo que igual ya no lo veo tan así depende también confinables y tal así que por ejemplo la palabra simplemente español hay mucha gente que le cuesta y yo y a mí me gustaba o sea simplemente decir o folclore patrio el patrio el patriotismo son palabrejas que es que cuánto daño nos ha hecho el fascismo aquí muchísimo que cuesta mucho el sincretizar y decir es que esto no tiene por qué estar politizado no tiene nada que ver con tus creencias políticas no o sea estamos hablando de que eso es nuestra cultura y es algo nuestro y hay que hay que valorarlo y hay que quererlo por eso yo ya después de tanto tiempo con el tema ya como que lo he lo he asimilado y ya no lo veo tan así sí que ahora como estoy empezando con lo del cristianismo y tal a través de los santos ya te digo que en este sentido sí que lo veo más o yo misma a veces voy a compartir cosas y es como que pienso uy a ver si se van a pensar que soy creyente o algo así y luego te lo pienso y digo pero qué más da o sea si fuese creyente o qué problema habría entonces en ese sentido sí que pero porque es una cosa que estoy empezando igual cuando esté también como muy muy metida adentro también igual como que lo obvio pero con el folclore no no me pasa no me pasa tanto también ya te digo por eso porque depende de las personas con las que lo hables yo la mayoría de gente que he visto que le gusta el folclore de aquí la mayoría son del otro palo o sea quiero decir no son en absoluto de derechas ni fascistas ni nada que seguro que habrá porque habrá de todo tipo y al final son gustos pero por lo menos la gente que me he encontrado yo no tienen nada que ver con ello pero nada y además a mí también es un miedo que me da lo que dices tú porque a mí me gusta hablar pues eso en este podcast un poco reivindicar lo patrio pero a la vez pienso joder es que la gente va a pensar que soy un no sé que soy un conservador y que me gusta también la tauromaquia y voy a la iglesia todos los domingos y estoy en contra del matrimonio yo que sé cosas así y es como a ver separemos las cosas yo creo pero bueno yo creo que luego yo creo que poco a poco es un prejuicio que se irá quitando porque si hay cada vez más gente como tú que lo va divulgando la gente se va a dar cuenta de que simplemente son pues eso leyendas folclore ritos y que no hay que avergonzarse de ello porque también yo creo que la gente que está muy en como muy enamorada de otras culturas yo creo que es de forma superficial porque si conociesen de verdad como es por ejemplo por poner un ejemplo la cultura japonesa medieval por poner un ejemplo o la cultura celta medieval yo creo que mucha gente diría ah vale quizás no es tan bonito como nosotros lo veíamos ¿no? entonces yo creo que sí que está un poco manchado al final por todo esto que hemos comentado ¿qué es lo que ocurre? que claro al al pensar que está todo esto manchado y que y como ver cierto desinterés por lo que pueda ser o pueda ¿cómo decir? bueno crear prejuicios no sé tú si eres creyente si eres agnóstica o lo que eres puedes decirlo si quieres si no o no eso como tú quieras yo te hago la pregunta y tú ya me la respondes como quieres ¿crees que se está perdiendo conexión con la naturaleza y que cada vez somos más cosmopolitas y y no sé toda o sea es verdad que no todo es mágico pero no sé cuando tú vas al bosque y respiras allí es totalmente diferente ¿no? ¿piensas que el humano pierde la conexión con la naturaleza? de nuevo depende un poco de los sitios porque claro yo como persona que vive aquí en Madrid te digo pues obviamente sí hay mucha hay mucha desconexión además los espacios están la mayoría muy mal organizados hay muchos sitios bueno aquí en Madrid sí que hay bastantes zonas verdes pero yo echo de menos más o sea en la mayoría de ciudades el equilibrio entre entre eso entre entre zonas verdes y asfalto está un poquito descompensado pero sí que en algunos otros sitios sigue habiendo mucho contacto con la naturaleza ya te digo el norte el país vasco que estuve yo y me flipó la relación que tenían allí con todo con las montañas con cómo subían a las montañas de hecho tengo una anécdota precisamente hablando también de lo de Mari cuando subí yo que subí a la montaña a Lamboto que es como la montaña sagrada que es donde dicen que vive y reside Mari pues allí a la que bajaba subía un padre con una niña que tendría no sé seis o siete años y me preguntaron ¿qué tal está arriba? está muy complicado de subir porque era un día que hacía viento y les dije no, arriba del todo está un poco complicado y tal pero nada se sube bien y me dijo el padre me dijo no, es que ya la niña tiene siete años y he pensado que ya había que subirla a Lamboto o sea, es como casi como habitual me parece mucho o sea, que bueno dependiendo de ya te digo de las culturas y los lugares y las personas yo por ejemplo yo en cuanto puedo cojo y me voy y me voy a la montaña y muchas veces hago allí vivac y me tengo que venir ya a la ciudad cuando tengo que comer porque no puedo cazar por allí un ciervo o algo no me puedo estar alimentando varios días a moras si no me quedaría allí o sea, que depende es un poco de las personas así que hay como desconexión al fin y al cabo con todo lo digital la tecnología las ciudades pero a las personas que nos sigue interesando contactar con la naturaleza lo seguimos haciendo a nuestra manera bueno sí es verdad que depende de la zona generalizar quizás es un poco un poco iluso así que porque sí tú vas al norte y es lo que dices tú es como que el norte de España tiene magia es como tiene un aura que es maravilloso y quizás en el sur es lo mismo pero no tan mágico sino más más religioso pero no por eso deja de ser algo increíble ¿no? ya para terminar este bloque del folclore ¿tienes algún o alguna folclorista que quieras recomendar o alguna cosa sobre folclore que te apetezca? a ver es que soy malísima para las cosas estas porque tengo la memoria choco o sea si no me lo dices antes de que te lo pase apunte ya tengo que pero si no lo puedo poner yo luego después en postproducir o sea no te preocupes si no nada mira te cuento por ejemplo de Así que me acuerde pero porque son los últimos que he leído Caro Baroja que he leído de que de que tiene bastantes cosas sobre sobre eso folclore he caído recogiendo sobre costumbres ritos y y bueno lo último también que he estado leyendo por el tema de que tengo un viaje a Escocia de Robert Kirk creo que se llama que es un un señor que que era me parece que era cura o párroco de por allí y se dedicó también a recoger por la zona un montón de de ritos costumbres leyendas todo relacionado con con las hadas bueno que allí se llaman feiris que realmente son las las hadas de aquí allí es como más enfoca más como tipo elfos espíritus como seres etéreos engloba un poco todo eso y y es bastante bastante curioso todo lo que lo que ha recogido vale perfecto pues le estaré un ojillo vamos a ir con ahora con el siguiente bloque que es ahora dejamos el folclore a un lado y vamos a hablar un poco pues del mundo del arte y de la ilustración bueno lo primero que te quiero preguntar es cuál es la ilustración de las tuyas de la que te sientes más orgullosa ese puff no es que no me siento orgullosa de ninguna hay varias que me gustan lo que pasa es que no tengo una una así preferida sí que una de las últimas que he hecho que es de María Magdalena me gusta bastante de hecho la llevo como en de fondo del móvil aunque nada más terminarla era como que no me terminaba de convencer porque bueno yo tengo como una lista de cosas que quiero ir dibujando pero lo que te digo al final encargos y tal no saco tiempo y esto llevaba años queriendo hacer un dibujo de María Magdalena una versión mía y claro después de llevar años lo que he hecho era como no está a la altura después de haber también leído mucho sobre su figura y tal pero luego me ha gustado bastante como me ha quedado luego también tengo un dibujo una ilustración que es como de hace ya años es como muy sencillita que es como una chica tumbada como dentro de un de un bisonte o de un búfalo y y dentro de ella también hay como unos tipis y esa ilustración no sé por qué también como me transmite como mucha vida no sé esas dos por ejemplo tengo más que me gustan pero ¿sueles tener de forma relativamente recurrente el síndrome del impostor cuando subes un dibujo o una ilustración? no mucho fíjate que es como muy habitual no me suele pasar mucho o sea tengo mis mis momentos pero no sobre todo a nivel ilustración sobre todo no 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 es como raro porque todo el mundo es como muy guay o sea pero no no me suele mucho perfecto tú como a lo único que se me da bien no voy a tener síndrome del impostor con ilustración que es lo único que se me da bien es una buena es una buena forma de planteárselo es una buena forma de planteárselo y debería de ser un consejo incluso para la gente ¿tú sufres bloqueos artísticos también? sí claro hace mucho que no que no me pasa porque siempre bueno a ver yo también lo vinculo mucho a la situación que tenga yo ya te digo que por ejemplo tuve un bloqueo de un año entero pero pues estuve metida en un trabajo de ocho horas diarias como digo yo de persona normal en plan que me me llaba mucho creativamente pero manteniendo un poco de equilibrio de de estar trabajando en cositas que te vayan gustando estar constantemente porque a mí la creatividad me viene sobre todo de libros lecturas viajes de en cuanto puedas salir y despejarte ya te digo yendo al campo y haciéndote algún viaje si estás un poco con ese equilibrio yo creo que vas encontrando siempre como el fueguito de la creatividad a mí hace tanto tiempo que no tengo bloqueos entonces sales de ellos de esta forma consumiendo más libros o más películas vale vale pues otro consejo sobre todo viajes museos yendo también a museos los museos me avivan mucho o quedando con otras con otras personas que también son creativas o les molan las mismas cosas que hacía al final siempre te dan ideas o cosillas vale vale una vez que ya te pones a hacer una ilustración esta pregunta es un poco ambigua y de eso hay mucha gente que no me la responde pero bueno te la tengo que hacer ¿tú qué crees que tiene que tener una ilustración para que sea realmente bonita o bella o atrayente como lo quieras decir dentro de que dentro de que hay un marco de bastante subjetividad ¿no? pero siempre hay muchas hay muchas imágenes que independientemente de si te gusta ese estilo o no pues tienen algo como que embelesa ¿no? ¿tú qué crees que tiene que tener una ilustración para que sea atrayente? a ver lo que dices tú que es como muy subjetivo no a todo el mundo le atrae a las mismas cosas sino a todo el mundo tiene el mismo concepto de belleza o de atracción a lo visual yo para mí personalmente a mí lo que me atrae de lo ajeno y lo que más pienso yo en mis dibujos en mis ilustraciones es la composición para mí la composición hace mucho el primer dibujo visual que ves y lo cromático y lo cromático también a mí me influye me influye mucho a la hora de que algo me me llame la la atención yo creo que esos son como los dos factores principales ya un poco menos que ya es un poco más tiquitmiqui yo a mí me gusta mucho el tema del del simbolismo que luego aparte de lo de lo esencial te pongas a mirar y empiezas a ver como detalles y dentro de esos detalles puedas leerlos o puedas decir esta cosita puede significar esto o lo otro a mí eso me llama mucho sí que tenga como una subcapa de significado quizás una cosa que es muy característica tuya aparte de pues eso de las composiciones que a mí me parecen bestiales es tu estilo tienes un estilo bastante característico este estilo tuyo muchos artistas cuando están empezando se preocupan porque no tienen un estilo propio ¿no? ¿tu estilo ha surgido de forma natural o lo has ido buscando lo has ido rematando con referentes ¿cómo ha surgido tu estilo? pues eso es una cosa que me preguntan mucho porque claro cuando estás empezando es como la gran cosa ¿no? aparte de a qué carrera o por qué camino quiero ir exactamente dentro de lo que me gusta ¿cuál es mi sello? ¿cuál es el estilo? ¿cómo me puedo presentar? ¿cómo puedo llamar la atención? ¿cómo puedo salirme un poco de lo que ya hay y no ser repetitiva? yo estuve muy obsesionada con eso con lo del estilo me acuerdo que además como di muchas vueltas al principio era como empecé a hacer como cosas digitales luego tradicionales luego que sí con bolígrafo y con tintas de colores y al final bueno es como digo siempre es como una cosa que te sale sola al final a base de de hacer mezcla de de cosas que te gustan obsesiones y tal te va te va te acaba saliendo es una cosa que parece que dices no voy a encontrar nunca mi estilo no voy a salir nunca de aquí estoy como atorada y cuando cuando quieres darte cuenta más o menos lo tienes y luego ya de ahí es ir perfilando y aún así siempre está evolucionando yo me imagino que ahora tengo este estilo pero de hecho tú si ves mis primeras ilustraciones dentro de este estilo son como muy sencillas tienen muy pocas capas de colores cada vez le voy metiendo como más detallitos más capas al final siempre estamos evolucionando pues hay una hay una pregunta que que escucho bastante poco o a lo mejor no lo he escuchado nunca no sé mi inconsciente que es que cuando hay un artista que tiene un estilo muy característico claro a mí me parece un lujo tener un estilo muy característico porque al final te define y me parece pues lo que dices tú un proceso de conseguirlo y tal pero hay personas como yo que enseguida nos agobiamos si nos vemos muy encasillados ¿tú te sientes a gusto con tu estilo o te gustaría cambiarlo en un futuro o desarrollarlo simplemente a otra cosa? ¿cómo te sientes ahora con tu estilo? yo ahora me siento muy a gusto porque además yo también buscando lo del estilo también pensaba en algo de voy a hacer algo que realmente me sea que aparte de que sea mío que yo esté a gusto con ello que me identifique con ello también para mí el paso fue simplemente esto lo que ya te digo llevar una ilustración mía de fondo de pantalla en el móvil eso es como ya he encontrado es como esta ilustración la consumiría yo o sea ya he encontrado ese punto de que realmente me gusta mi trabajo y que sea algo por ejemplo yo en mi caso que se pudiera hacer y aplicar bien a la hora de trabajar con ello porque me acuerdo que antes de esto por ejemplo te digo que estuve probando con lo digital y me acuerdo que por ejemplo para hacer ilustraciones digitales que tiraban hasta un poco realista me tiraba horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas metiendo capas y yo decía esto no es sostenible o sea no puedo estar un mes con una ilustración que me van a pagar 200 euros por ella digo no no puede ser entonces también en este sentido también hay como un punto para aplicar a la búsqueda del estilo pero ya digo que ahora yo estoy bastante cómoda con él no sé si cambiará yo espero que no cambie mucho a veces sí que pienso en plan si no aburriré a la gente con el estilo porque yo por ejemplo sí que tengo ilustradores que seguía desde hace años y que siguen en el mismo estilo pero se me ha hecho repetitivo y he dejado de seguirlos o de prestarles tanta atención precisamente por eso porque igual te cansan un poco es como también estoy la cosa es como en la música me gusta mucho lo que hace pero si cambia ya no es lo mismo pero está ahí un poco de lo suyo es como encontrar un poco del equilibrio de ir innovando pero seguir gustando pero a ver cómo haces eso entonces bueno es ir pues mira tengo bastante curiosidad por preguntarte esto imagino que me dirás que depende un poco de la ilustración pero tú ¿cuánto tardas aproximadamente en hacer una ilustración de las tuyas? más o menos una media claro lo que has dicho de que depende pero una media que ya te digo que no intento no hacerlas muy complejas y tal para no tirarme ahí 200.000 horas pues igual entre 5 y 9 horas o así más o menos como de media es una ilustración normal claro imagino que al tener tu estilo como base ya vas un poco que sabes a lo que te enfrentas ya tienes como el terreno bastante que guay claro porque tengo automatizado la técnica sabes que es como siempre lo mismo es como siempre el boceto luego la tinta escaneado arreglar la línea el color en digital entonces ya no tengo ¿sueles dedicarle mucho tiempo tú a hacer bocetos? depende depende de lo que sea y depende del tiempo que tenga ya te digo bueno también los bocetos es un encargo depende del precio que me den por ese encargo porque yo adapto mis horas de trabajo al presupuesto entonces dentro de ese presupuesto pues si es más me da igual para hacer más bocetos o más ideas y mandárselas al cliente o si es menos le digo mira este trabajo me da solo para estas horas es como lo primero que salga el primer boceto o el segundo de eso de eso tiro y cuando es algo personal lo mismo si tengo como un poco más de tiempo para desarrollarlo sí que le doy más vueltas por ejemplo el de María Magdalena también le di bastantes vueltas que no sabía si ponerla que no se le viese la cara o que sí o las composiciones si es algo que tenga menos tiempo pues igual voy más rápido también hay veces que por lo que sea un boceto te sale a la primera y dices ya está o sea es así y otras veces es como no me convence voy a darle vueltas o este brazo que se me atasca aquí tengo que hacerlo doscientas veces retocarlo un poco me pasa que mola mucho cuando cuando estás pues no sé leyendo la información o lo que sea que te viene como la imagen a la cabeza y dices ya está ya lo tengo no hace falta toquetear mucho porque en cuanto haga el boceto ya sé que voy a tener no es como hacer un perro pero no siempre funciona que a mí a veces me va a pasar a decir o sea sé la ilustración que va a ser y luego te pones a pasarla a lápiz y dices pues no funciona pues igual funciona mejor le das una vuelta y creo que funciona mejor o sea yo hasta que realmente aunque tenga ideas hasta que no lo vea en papel como que no no tengo la idea la idea concreta hombre siempre está bien como darle un par de vueltas a ver si porque tú también te puedes sorprender a ti mismo saliendo un poco de lo que ya tenías de lo que ya tenías pensado yo te preguntaba lo de las horas que le dedicas a cada ilustración porque claro pues eso en el art over y en redes sociales sueles tener bastante presencia y sueles subir bastante contenido bastante regular entonces yo que te quería preguntar tú como llevas es el tema de las redes sociales todo el tema de la valoración por likes los followers el tener que estar constantemente para no perder presencia ¿cómo lo llevas tú? pues mira ahora que dices eso o sea creo que tampoco tengo tanta presencia o sea sobre todo a nivel ilustraciones ahora sí un poco llevo unos meses de un poco más pero porque ha dado la casualidad de que me ha pillado verano ya te digo que este verano no he estado trabajando nada más que en ilustración y los meses de julio agosto son como súper tristes a nivel de que no entra ningún encargo porque claro está todo el mundo de vacaciones o ahorrando para vacaciones y tal entonces tenía como más tiempo de hacer mis cositas pero realmente hay veces que me tiro igual meses sin subir una ilustración porque estoy como a encargos y tampoco tengo tiempo para subir ilustraciones o cositas propias pero el tema de redes sí que es verdad que intento mantenerlas activas aunque sea por ejemplo Instagram por historias bueno lo de las historias también es que ya casi se ha convertido como una especie bueno me pasa con el Patreon como una especie de cosa propia como de diario que el día que quiten Instagram con las historias yo ahí eso he hecho como una especie como de diario de mis cosas de mis viajes con Patreon también me pasa de que muchas veces subo si subo por ejemplo cuaderno de bocetos cuento un poco de que son los bocetos o que he hecho ese día o de los viajes que me gusta mucho llevarlos y en Patreon pues llevo ahí como lo que he visto las leyendas que hay en la zona lo que he hecho cada día entonces me sirve un poco un poco de eso pero bueno eso que yo las redes sociales intento tenerlas lo más activas posibles pero no siempre se puede y sé que cuando no se pueda tampoco es una cosa de estar ahí todo el rato la red social intento un poco fluir además que están cambiando todo el rato por ejemplo Instagram que si ahora los Reels funcionan más que si funcionan más las me gustas yo paso yo cuando hago algo lo suelto en la red y digo si se mueve bien y si no pues tampoco pasa nada ya se moverá lo siguiente o no se verá o no le doy mucha excesiva importancia o sea no tienes ningún tipo de frustración si alguna ilustración no llega más allá de lo que tú de lo que tú esperas no no porque además por experiencias de que es como súper aleatorio igual te curras una ilustración muchísimo o te gusta muchísimo una ilustración y no tiene no tiene movimiento mira una de las últimas que hice fue como una chica con tres ratones que me encanta me encanta como quedó y esa parece como que no gustó mucho y luego por ejemplo la del cerdo de lo de lo de las votaciones lo del día de las elecciones tuvo muchísimo movimiento y es una cosa que hice en dos ratos entonces bueno es como muy aleatorio y tampoco le puede dar tantísima importancia pero alguna vez se la has dado alguna vez has estado ahí de preocuparte por estas cifras o desde que empezaste puestas con la cabeza bastante claro al principio sí al principio sí que me preocupaba o miraba lo de los números de me gustas o que llegase a más gente ahora ya como ¿tienes algún consejo para la gente que cuando no llegamos a los likes esperados nos hundimos? no sé qué decirte que no darle tanta importancia porque es como muy aleatorio es como muy factor suerte también que a veces a veces lo ves entre los compañeros que ves un compañero que ha hecho una ilustración y dices buah esta ilustración es una pasada y tiene dos me gustas y otra persona que igual ha hecho un garabato y tiene muchísimo movimiento y dices qué descompensado pero es que es así o sea es así con todo o sea bueno tampoco no darle mucha importancia y decir pues eso si no se mueve hoy igual el siguiente el siguiente igual tiene más más presencia o menos nunca sabes cuál va a ser la ilustración que por lo que sea se va a compartir más o menos muy bien ahora que has dicho eso de la descompensación ¿tú qué crees visto un poco desde fuera desde tu perspectiva o incluso también dentro como quieras ¿tú qué crees que es lo que se premia más en redes sociales una ilustración? por ejemplo yo creo que todo nos ha pasado hemos visto ilustraciones increíbles con muy pocos likes y sin desmerecer a nadie sin desmerecer yo digo esto sin desmerecer a nadie luego vemos un fanart de un Pikachu y tiene el triple de likes ¿tú qué piensas que se valora más en las redes sociales? pues no sé es que yo creo que es como una cuestión de suerte o algo una cosa como muy aleatoria porque a veces también es como la cosa lo que te digo yo la cosa tonta a veces hay otra compañera también que es dibujante y hace unas ilustraciones súper chulas y luego de repente puso un tuit no me acuerdo exactamente no me acuerdo exactamente de qué era de la tortilla de patata la de cebolla o una tontería de estas y tuvo como muchísimos retuits y tal y se compartió muchísimo y se hizo viral y salió por ahí y dices jolines la chica a veces la tontería más tonta es como lo que le hace gracia a la gente es que es muy aleatorio es mejor no pensarlo entonces yo prefiero no pensarlo porque digo es que me voy a complicar lo de los reels la gente dice ahora si va por reels voy a ponerme a hacer vídeos digo ya ¿qué me voy a poner yo a hacer vídeos? con lo que se tarda yo paso hoy son vídeos mañana es otra cosa no puedes estar pendiente de eso constantemente la verdad es que el algoritmo de Instagram en concreto es horrible porque lo han tocado tantas veces que ya eso es un caos nunca sabes por dónde te va a salir entonces pues yo creo que lo mejor es no pensarlo para los artistas vemos al horizonte bueno al horizonte no ya está aquí ya no es el horizonte una sombra que se cierne sobre nosotros y se no en nuestro trabajo Irina ¿cuál es tu opinión sobre las IAS de arte? melón melón abierto pues a ver es otra cosa que es como las redes sociales intento no darle mucha importancia ni mucho valor porque es como bueno las cosas están constantemente evolucionando esto es una realidad estáis aquí hola hola y nos va a tocar convivir con ellos o sea es que no creo que vaya a ser algo que lo vaya a regular el tema este de que de las fuentes donde se cogen los bancos de imágenes que puedas tener permiso de que se cojan de bancos de imágenes que esas personas hayan dado permiso para que se usen esas imágenes creo que va a ser un poco a lo loco y que cualquiera te va a poder coger las ilustraciones entonces he visto compañeros por ejemplo también que hace poquito dijeron que de twitter iban a poder coger cualquier imagen que estuviese en twitter hay gente que decía pues yo cierro twitter no sé qué digo mira yo no voy a cerrar twitter llevo muchos años aquí hasta que no cierre el propio twitter llevo muchos años aquí a pico y para haciendo gente seguidores y tal y es como mi mayor escaparata aparte de instagram que es por donde me entra más curro yo no voy a cerrar twitter por esto si vienen las sías pues habrá que aprender a convivir con ellas yo estoy deseando también digo si por las sías me va a entrar menos trabajo al menos que me haga mi trabajo pero por las que he probado de momento de momento yo mi estilo no lo reproducen o sea que bueno al menos con eso me doy con un canto en los dientes pero es que es una cosa con la que vamos a tener que convivir entonces bueno habrá que buscarle el revalorizar lo nuestro por otro lado igual incentivando más el arte tradicional y físico que el digital no lo sé no sé en qué acabará esto pero es que es una cosa que está ahí y nos va a tocar comérnosla o sea que intento no darle no preocuparme mucho ni pensar en ello otra cosa que bueno si no miras no está tú las ves como o sea tú te ves a ti misma conviviendo con ellas como posible herramienta de trabajo yo sí yo ya te digo si me hicieran el trabajo estaría muy bien de momento de momento no de momento no me lo hacen pero pero es que o sea es lo típico de como cuando cuando salió la fotografía que decían es que saliendo la fotografía se va a desbancar a la pintura porque es que al final van a estar saliendo cosas constantemente es el futuro y y eso si no lo usamos como herramienta al menos eso poder aprovecharlo yo mi idea es que cuando se puede usar como herramienta usarlo por ahora ya digo que con lo que he probado no me ha convencido en absoluto pero bueno lo quiero usar y luego aparte bueno ahora sí que es verdad que en editoriales y cosas así que están empezando a usarlos en cartelerías enseguida se notan los fallos y se ve que está hecho por una IA pero imagino también que llegará un momento en que eso se se perfeccionará y la idea es que lo normal sería que que lo regularizasen de alguna forma sobre todo también a nivel de de usar rostros de gente o de personajes de personas famosas que son personas reales pero ostras también pensar que te pueden usar tu cara para cualquier cosa es un poco chungo eso eso yo creo que deberían regularlo de alguna forma pero ya veremos de hecho es lo que dices tú porque yo pienso en las sillas de arte y a mí es verdad que me dio un bajón bastante gordo cuando las vi pero luego te pones a pensar en otras sillas y son muchísimo más peligrosas que cualquiera de arte lo que dices tú de lo de la cara o incluso yo que sé lo de la música ahora que también se está poniendo así como de moda bueno habrá que ver cómo evolucionan al menos me da la sensación de que la gente sobre todo los artistas estamos empezando ya un poco a aceptarlo en plan mira es lo que hay hay que convivir no nos podemos hundir por esto ni dejar de ser lo que dices tú no me voy a cerrar el twitter porque van a cojornar la imagen pues se acabó ¿no? vale pues ya con esto cerramos el bloque de arte y ahora te voy a hacer unas preguntas finales que le hago a todo el mundo ¿vale? la primera es bueno ya has visto un poco la miniatura de Igor de Monster Speed os cambio un poco la foto así que te hago la misma pregunta que le hice a él y al resto de invitados en un mundo de fantasía o de rol ¿qué raza y qué clase serías tú? ostras pues no lo sé algo relacionado con la naturaleza seguramente no sé algo así druida un bonecillo un bonecillo feliz o un bonecillo o algo así vale vale con nuestro trabajo te verás un poco cambiada cuando lo suba entonces la siguiente pregunta es ¿en otra vida qué te habría gustado ser? en plan ¿a qué te habrías dedicado? en otra vida pues no lo sé la verdad es que si ni era otra vida o sea en esta me gustaría tener tiempo que que lo veo como que no pero hay varias cosas que que me gustaría probar en algún momento por ejemplo la apicultura me encantaría hacerme algún curso la apicultura porque el tema de las abejas me parece súper interesante los mecanismos que tienen cómo viven las sociedades el desarrollo las propiedades de la miel de todo eso me flipa la cestería también me encantaría hacer un curso de cestería otro de supervivencia de cosas de estas de supervivencia en el bosque o no sé es que hay muchas cosas que me interesarían y para las que no me da la vida la verdad todas las cosas que son también como de trabajos artesanales me llaman mucho la atención por ejemplo tengo unos vecinos que bueno mira si aprovecho les doy un poco de publicidad que tienen una marca que se llama cuero y alma que hacen hacen bolsos y lo hacen todo de cuero y lo hacen a mano y lo hacen desde cero y tal y tienen sus propios diseños y a mí me flipa todas esas cosas de de los trabajos artesanos desde el inicio o el tejer no sé todas esas cosas me alucinan o sea que igual sí que me habría me habría dedicado si no a esto igual algún otro tipo de también de artesanía bueno está guay que que me hayas empezado a contestar esa pregunta con decir bueno cosas que me gustaría hacer en esta vida o sea al menos ya es un poco como a lo mejor lo haces que está que bueno a veces sí que me gustaría empezar como varias vidas para hacer todas esas cosas porque con una sola es como yo con la ilustración ya ya con eso ya me ocupa todo claro la siguiente pregunta es te gustaría recomendar recomendar alguna cosa y puede ser una película un youtuber un podcast música un lugar una festividad lo que te apetezca algo que digas tú jolín esto no lo conoce mucha gente me gustaría realmente que fuera más conocido pues no sé mira también por ejemplo en relación a lo que hemos comentado antes de mis fotografías y tal muchas veces subo fotografías de sitios de cuando voy al campo o al bosque o a la montaña siempre hay gente que me pregunta ala y esto donde es que quiero ir quiero verlo me parece súper bonito y yo soy un poco reacia a dar localizaciones exactas es como no me gusta la idea de que se pueda masificar o de que ya no sea como tan íntimo entonces yo siempre recomiendo a la gente porque me hace mucha gracia muchas veces me pregunta la gente y digo pues es un sitio que está aquí al lado de mi casa porque me pilla cerca por cercanía y tal pero me gusta siempre recomendar a la gente el investigar también en relación a lo que hemos hablado del folclore de aquí de cositas de cerca muchas veces tenemos muy a mano cosas muy interesantes y muy bonitas y no sabemos verlas a menos que eso que nos lo ponga otra persona delante y nos diga mira que bonito entonces yo recomiendo el salir a explorar como digo yo hacerse un dora a la exploradora y y ver sitios cercanos y valorarlos sobre todo eso con el nivel naturaleza que que hay con sitios muy bonitos yo por ejemplo que soy de Madrid que es que mucha gente me dice en Madrid no hay nada es todo muy feo hay sitio muy bonito la sierra de Madrid es impresionante es muy grande pero bueno ahí va esa recomendación pero está guay porque al final no recomiendo su lugar sino poder salir a explorar ¿no? esa es mi recomendación sal y a la exploradora por el medio y ya la última pregunta que te quiero hacer es ¿a quién traerías a un podcast? ¿a quién te gustaría escuchar en un podcast? y te digo dos personas puede ser una persona famosa que tú admires o lo que sea que sea complicado de que haya un podcast y otra persona que tú consideres que sí que pueda ser asequible y que pueda venir a un podcast a hablar pues ahora mismo me molaría mucho igual a Tom Waits no sé si le conoces bueno de hecho llevo una camiseta de él creo que no se ve pero bueno a Tom Waits que es un es un músico que es muy curioso porque es como muy personaje de sí mismo y tiene una música también como muy al principio era como más blues jazz música como de noche y luego fue como más experimental ruidos ha hecho también ha actuado en varias películas de Sofía Coppola y es una persona que me parece muy interesante sobre todo a nivel todo lo que cuenta tiene como un humor muy peculiar ese personaje que se ha creado a sí mismo así que me encantaría escuchar un podcast también es una persona que no también es muy mayor ya sabes a mí me molaba mucho toda la figura que tenía cuando era joven ahora ya es como un señor muy mayor pero sí que me encantaría escuchar un podcast sobre él de forma muy íntima y que nos contases todo sobre su proceso de la música y sobre su personaje genial y alguno así más cercano en plan alguien de España que te gustaría escuchar y de aquí ahora mismo no me viene nadie a la mente de España un artista o alguien de música lo que sea pues no sabría decirte me pillas así bueno nos quedamos con si se me ocurre a alguien de aquí a un rato te digo vale perfecto ya te sé despedir promoción ah sí enséñanos tus libros que son maravillosos no bueno pues a nivel promocional pues eso que ya he hablado un poquito de este que es no sé si se verá que es Efimérides ilustradas que es como el primer librito que saqué del pintubre que tiene ilustraciones y textos con historias leyendas curiosidades bueno mira este es el del doctor Torralba con el con el duendecillo y eso este es como autoedición es de cositas de España diferentes localidades de España es así como más pequeñito y más más experimental y luego tengo también el herbarium que es como mi hijito mi bebé tengo mucho cariño porque además me quedo muy chulo que es más en tapadura y tal está mejor está bastante más trabajado el diseño y todo y este es un poco sigue el mismo mecanismo de textos e ilustraciones pero va sobre plantas sobre diferentes plantas sus orígenes curiosidades leyendas relacionadas con las plantas también cositas históricas relacionadas con las plantas usos que han tenido y no sé está bastante bastante completito estos dos que os he enseñado son autoedición entonces para pillarlos es contactar conmigo y luego he sacado ahora que este sí que se puede encontrar en cualquier librería que se puede encargar o por la web de Maldragón porque este va por editorial este no lo he hecho yo que es el o sea lo he hecho yo pero que no no lo he editado yo que es los santorum que va de santos que también sigue como el mismo mecanismo el mismo diseño que son a ver y bueno lo tengo aquí señalado porque ahora tengo varias presentaciones y tal y como tengo tan mala memoria lo he escrito y lo he releído y los textos los he revisado 200.000 veces y ya se me han medio olvidado ahora lo tengo para revisar por presentaciones porque es un desastre con la cabeza y eso es un santoral que va de santos de diferentes también de diferentes lugares del mundo son de santoral católico y también mezclan un poco en el texto pues curiosidades de los santos nexos históricos nexos culturales que ahora están muy relacionados con con películas con con también con acontecimientos con cositas así un poco de de salseo pero la verdad es que lo de los santos es una cosa que un poco lo que lo que hablábamos de del cristianismo que es una cosa que es cultural está en todos los sitios yo desde que yo es que desde que los he estado estudiando investigando y tal es como me estoy volviendo loca y veo santos en todos lados digo están o sea en los nombres de las calles en los museos están en todos los sitios entonces bueno es algo que es muy curioso y es una cosa también que pues eso que nos crea como animalversión por estar vinculado a la religión pero al final son historias son también leyendas y algunas son muy interesantes muchas tienen como su lado de fantasía de gore y algunas que son un poco heavy pero pero es muy curioso o sea es una mi idea con con el santoral es también que llegue lleguen a a todo tipo de gente estas historias y a gente más joven y tal y que se interesen por ello porque a mí personalmente me parece muy interesante lo de los santos y ya está terminada la juventud bueno yo lo recomiendo porque es que son molan un montón a mí me gusta mucho el formato de historia ilustración y siguiente así es muy fácil de consumir y es muy bonito pues nada esto ha sido todo has estado cómoda te ha gustado pues siempre dejo al invitado despedirse así que si quieres decir tú las últimas palabras lo que le quieras decir a la gente pues nada eso que ha sido un placer estar aquí que espero no haberos pegado mucho la chapa que no haya sido muy aburrido que no sé si habrá mucho al revés algunos queremos más así que en otro momento te vienes y nos cuentas 25.000 leyendas pues si no habéis quedado muy saturados igual habrá un segundo episodio y nada y eso que salgáis a explorar cosas y que valoréis mucho lo cercano y la cultura propia y el folclore que es como el resumen de toda la tabarra me parece un buen mensaje bueno gente pues nos vemos en el siguiente episodio adiós hasta luego sed bienvenidos a crónicas de maestros a a a a a a i a a a a a a